¡Muy buenas chicos! Soy Mar Fox y hoy les traigo un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en un evento muy especial. Tenemos tres invitaciones para el Sonar Festival aquí en Barcelona. Y vengo muy bien acompañada, vengo con Ancelios y Light en la cámara. Y nada, vamos a ver a ver qué se trae. Vamos a ver a Patboy Slim. Ahora voy a entrar por un lateral para que no me reconozcan y no se me adelantan encima. Y bueno, entraremos. La gran Mar Fox. Y pensaremos un poquito así como es el ambiente. Ahora está la vacío porque hemos llegado muy temprano. Pero veremos lo que hay dentro del recinto y los escenarios. ¡Vamos allá! Sí chavales, a la hora vais a ver lo que es el Sonar. Bueno, ya tenemos la tarjeta de las bebidas. Es un trajeta muy psicodélico. ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí yo veo su cámara Estoy sufriendo mucho Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Venga, hace odio, descuabo Vamos Trata de arrancarlo Se ha acabado, se ha acabado ¡Venga! ¡Poli, poli! ¡Poli, poli! Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo ¡Por Dios! ¡Poli, poli! 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 Bueno chicos, estamos volviendo para casa Son las 6 y cuarto Ha sido una noche muy indensa Fatboy Slim una pasada De lo mejor que he visto Y ya Y ya Bueno Nosotros he hecho Ok y todo Toda la aventura Ha sido una experiencia más Hemos vivido bastante Pero bueno Ahora Tengo 9 horas para dormir Y volver a ponerme a trabajar también Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Se ha sido así Like y suscríbanse Hasta la próxima Chau 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 Chau